Brain Noticias En este vídeo verás las noticias más interesantes del mundo del strem The Grefg reacciona a Veskola hablando mal de los slang La abuela de Gemita explota contra los premios slang Durante su transmisión en directo, The Grefg compartió su reacción a las declaraciones de Veskola en una entrevista durante la gala de la 15 Américas La entrevistadora le preguntó a Veskola sobre sus nominaciones en los premios slang A lo que Veskola respondió de manera negativa, diciendo que no quería hablar de esa mierda de premios ¿Cuáles son las nominaciones del slang? Ah, yo no quiero que hablen de esa mierda de premios ¿Por qué mierda de premios? Porque son una mierda Nos sentimos orgullosos de eso Sí, sí, vos te sentís orgulloso a lo bien Sí Ah, bueno, cada quien con sus gustos extraño Oye, ¿cómo te has preparado para el día de hoy? Con la lista, con tu entrenamiento, pero... Es que también que la primera pregunta de la presentadora sea Bueno, ¿en las nominaciones de los slang? Pues es que es un poco hardcore, ¿no? Grande Veskola, si te sirve de consuelo, amigo Porque Veskola funciona así O sea, Veskola, lo mismo me llega un clip suyo Cagándose en los muertos de los premios El siguiente clip que me llegó es Ay, pues mira, he salido nominado en los slang A lo mejor me acerco, tal El siguiente clip vuelve a ser mierda El siguiente clip tocará que sea bueno si sigue esta racha, ¿no? Veskola, si te sirve de consuelo Yo creo que deberías estar en Streamer Revelación Y creo que deberías estar en Streamer del Año Es mi opinión personal Pero obviamente, mi opinión personal No es la opinión de 700 streamers que han votado Y 700.000 personas de la comunidad ¿Objetivamente creo que te lo mereces? Sí ¿No te han votado porque la gente no tiene buen criterio? ¿O le gustan otras cosas? ¿O tal? Pues también, amigo De Grefg reaccionó a un vídeo donde la abuela de Gemita Expresaba su enojo y críticas hacia los premios slang Especialmente porque su clip no fue incluido entre los cuatro finalistas En el vídeo, Gemita cuestiona la capacidad de De Grefg Para organizar unos premios Y la abuela sugiere que tal vez fue la votación la que dejó fuera a su clip No la culpa de De Grefg Es que no es verdad No me da tiempo Es verdad Es verdad Una subiéndose la... Yo no... Subiéndose la... Eso... Eso es... Venga, espérate Que luego, detrás de eso... ¿Qué es lo que vi yo? De los otros vídeos Que lo he grabado Fatal, ¿no? Fatal todo Fatal todo De Grefg... No, ¿tienes ni idea de hacer unos premios? Pues no Yo no le tendré la culpa a él Habrán sido los que han votado Exacto ¡Eso! En respuesta De Grefg reconoció que la abuela de Gemita tenía razón y afirmó que, efectivamente, la votación fue realizada por la comunidad de streamers Sin embargo, en un tono enérgico y con un toque de humor, De Grefg gritó a la cámara, instando a la abuela de Gemita a decirle a los streamers que votaron que carecen de criterio ¡Dilo, abuela! ¡Dilo, abuela! ¡Di que la gente no tiene criterio! ¡Di que la gente no tiene ni idea de votar! ¡Que los streamers tienen menos criterio que la propia comunidad! ¡Dilo, abuela! ¡Dilo! ¡Se queda en casa esta abuela! ¡Se queda en su casa! ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón de Grefg? Abrimos debate, dejen sus comentarios